Bueno pues los invitamos al stand de ingeniería química en donde van a poder ustedes observar pues los distintos procesos que nosotros trabajamos, por ejemplo tenemos aquí un reactor continuo en donde ocurren diversas reacciones químicas justamente, además tenemos otros proyectos como son el reciclado de baterías a partir de hidrometalurgia y tenemos también distintos laboratorios y visitas guiadas a industria. Justamente lo que queremos es brindar esta información a los chicos que están en preparatoria que apenas van a venir, están decidiendo qué carrera estudiar y a veces surgen muchas dudas porque dicen bueno qué materias se tienen que ver, qué materias yo tengo que estudiar durante esos cuatro años cuánto tiempo me voy a tardar, en qué laboratorios voy a trabajar y todo eso nosotros podemos ayudarles a responder sus dudas y a indicarles incluso qué proyectos cuando ellos se gradúen y vayan a hacer su tesis en qué diversas áreas nosotros trabajamos y ellos puedan escoger el proyecto que quieren hacer para su tesis. Sí, bueno yo no tuve la oportunidad de venir a una feria de estas pero creo que sí son muy importantes porque justamente en estas ferias puedes ver el plan de estudios que hay aquí y te puedes dar cuenta si realmente esas materias son las materias que a ti te interesan y si realmente los proyectos que tiene la universidad para que tú te gradúes son los proyectos en los que tú quieres trabajar. Por ejemplo ingeniería química pues es muy amplia, entonces hay proyectos desde cosas biológicas como son fermentaciones, trabajamos en reología con el doctor Jaime Berno, trabajamos en reactores con el doctor Felipe Insunza y el doctor Carlos Omar Castillo Araiza, también hacemos distintos trabajos por ejemplo en cosas biológicas como algas, en hidrometalurgia, recuperación de materiales justamente para evitar la contaminación que hay en las minas. También tenemos trabajos como modelado, entonces tal vez hay gente que no le gusta tanto la experimentación, se puede ir a otras áreas como el modelado, programación a partir de modelos matemáticos. ¡Gracias!